buenas cómo están hoy tenemos vivos sobre constelaciones familiares vamos a estar hablando con laura la docente de constelaciones un filtro tengo mala luz acá qué filtro pedorro vamos a poner un filtro un poquito mejor voy a mandarle la solicitud vamos a estar hablando con laura consteladora de la escuela extraconstelaciones vamos a ver si la veo alguno de ustedes ya se notó para la formación de constelaciones inicia este domingo va a estar buenísimo les cuento que este domingo pasado inicié la formación de tarot sistémico transgeneracional muchísima gente se anotó en todavía se siguen anotando en algunas personas y además este sábado también empieza el curso sí por acá hay alguna que ya se notó buenísimo este sábado empieza el curso que va a dar marianela también sí el curso que va a dar marianela sobre de la iniciación a la astro genealogía para gente que no sabe astrología o tiene tiene conocimientos muy básicos cuánto cuesta que la formación cuál y con qué medio de pago o sea en qué moneda pago anticipado pago en cuotas depende mucho de esos factores está esperando a que me la mande pero donde se encuentran en todo el mundo nos encontramos porque las formaciones son online gran parte de mi equipo abrazos a colombia qué bonito qué rico colombia las chicas de mi equipo están la mayoría en argentina yo estoy en barcelona y en españa no las formaciones son todas online así que bueno estamos esperando que constelaciones con tarjeta bueno en qué moneda en dólares la formación de constelaciones no recuerdo más son 60 euros que es aproximadamente 60 dólares al mes ahí se unió pnl coaching es la cuenta de la hora la gente argentina la cuota es de 6500 si no recuerdo mal por mes como verán los precios son súper accesibles y además tienen descuentos por pago anticipado el próximo curso como tratista es el de tarot transpersonal mira no estar o transpersonal estar o sistémico transgeneracional o sea trabajamos con nuestros sistemas familiares y con aquello que vamos heredando de generación en generación que no es lo mismo que transpersonal porque lo transpersonal tendría que ver con la línea yunguiana o con lo evolutivo lo espiritual que también lo damos en la escuela astro psicológica pero no es esta formación no sé cuándo lo voy a volver a repetir esta formación probablemente a fines del año que viene o sea no va a volver a iniciar apenas termine seguramente pase un tiempito porque doy muchas formaciones astro geneología máster de astro geneología psico geneología constelaciones biocodificación ahora voy a empezar biocodificación astrológica así que son muchas cosas y no me dan los tiempos pregúntan si es en euros o en dólares porque cambios distintos mira el dólar está al mismo precio que el euro o sea 50 euros son 49 dólares 51 dólares o sea están iguales sí así que el pago es en euros pero es aproximadamente lo mismo creo que el cambio es está 0.99 periódico te lo digo porque yo veo los los recibos que llegan y además cada una paga con su moneda local si sos de colombia pagas en pesos colombianos y sos de perú pagas en soles peruanos vamos a ver si me mandó solicitud bueno parece que la obra está teniendo algún problema para para conectarse si no que me mande solicitud biocodificación mira te cuento biocodificación astrológica lo voy a lanzar en enero es una formación que estoy creando para que ya cree que estoy terminando de armar pero es para para astrólogos y para personas que o estudiantes avanzados o al menos medio porque no vamos a ver lo básico astrología o sea es para gente que ya se dedica a la astrología o a la astro genealogía donde vamos a trabajar con la codificación a través de la carta natal y donde además les voy a enseñar un protocolo de codificación que estoy creando y después para los estudiantes de psicogenología y transgeneracional yo les doy unos módulos adicionales de constelaciones y bueno este año me pidieron unos módulos adicionales también de biocodificación así que pero va a ser para los graduados y de biocodificación sola no estoy dando o sea para gente así de cero no estoy dando voy a dar biocodificación astrológica de nada cuántos meses son este programa el de constelaciones son seis meses si son seis meses es una formación intensiva van a tener dos encuentros dos este talleres de constelaciones por zoom si gratuitas incluidos para que practiquen bueno no sé qué estará pasando que no se está pudiendo conectar ya le mandé la invitación vamos a darle de vuelta está al revés la cámara ¿eh? da la vuelta pasó todo lo que se suponía que no iba a pasar da la vuelta la cámara son las dos flechitas las dos las dos este flechitas que están ahí ahí va mientras tanto les estaba contando acá están preguntando acá están preguntando si las formaciones para trabajar de forma individual o también permite el trabajo grupal ¿querés responderlo vos? o bueno querés primero presentarte después les respondes ¿qué tal? yo soy Laura Robles voy a ser la profe de la formación de consteladores familiares y la formación va a ser para hacer constelaciones individuales ya sea con vincores o con plantillas o de forma grupal a través de Zoom o sea van a tener ambas opciones lo que no se va a poder va a ser hacer talleres grupales sí presenciales porque sí pueden hacer talleres grupales y a Zoom eso fue lo que Zoom o cualquier cualquier programa porque pueden usar que se yo Google Meet Jitsi y cualquier otro programa de videollamada ¿no? ¿se ve bien o se me corta la cara? no, no se te ve bien bueno así que muchas personas me estaban pidiendo conocerte así que organizamos para hoy este pequeño vivo para que la conozcan ¿querés contarnos un poco ¿querés contarnos un poco cómo llegaste a las constelaciones familiares? bueno fue un largo camino de una maestra que me que me fue llevando a lo largo de de muchas formaciones primero fue alumna mía porque yo soy formadora de coaching de neurolingüística ella fue alumna mía y yo luego fui alumna de ella me enamoré desde el primer momento la verdad que fue como un fluir sentí que ¿de ella o de las constelaciones? de ambas quizás nos enamoramos mutuamente y yo sentí que fluí dentro de las constelaciones como si lo hubiera aprendido de toda la vida mi primera constelación fue como si hubiera sido mi constelación número 100 y ella me lo dijo parece que esto lo traes de otras vidas y yo también lo sentí así y fue una experiencia maravillosa yo sentí y lo viví desde ese lugar y bueno y a partir de ahí nunca dejé de constelar incluso la pandemia lo seguía haciendo desde las constelaciones individuales con vincores y no tenía mucha experiencia con vincores porque yo fluía mucho a través de los talleres y a partir de la pandemia comencé a trabajar mucho con vincores vincores emocionales y fue maravilloso la verdad que me di cuenta que se puede trabajar de igual forma con vincores emocionales con vincores con plantillas con talleres o sea de de cualquier forma se puede llegar al mismo objetivo que es ordenar los sistemas con visualizaciones también a través de la visualización también yo consteló mucho así bueno yo he descubierto que fue pensé que era un descubrimiento mío que en el momento en que porque yo trabajo de forma mixta ¿no? en que la persona llega a un momento dado donde recibe toda la fuerza de su sistema le pido que cierre los ojos se ponga en una postura receptiva y ahí comienza a recibir toda la energía de su sistema no sé si es como que yo recibo que esa información lo puede recibir y generalmente me dice sí lo siento lo sentí de los pies a la cabeza que la energía me recibía desde mis manos es como que esa visualización la hago dentro del marco de la de la constelación pero bueno es es un método maravilloso y coincido con mi maestra que dice que no es un método alternativo porque alternar sería tomar esto y desechar otros métodos es un método complementario jamás vamos a decir que es esto o lo otro complementamos con otros métodos jamás vamos a decir tomamos las constelaciones y desechamos una medicación o desechamos otros métodos siempre lo complementamos con otros métodos que la persona pueda seguir medicina no sé vía de codificación lo que la persona esté recibiendo además las constelaciones se combinan muy bien con muchos otros sistemas ¿no? es interesante esto que decís de que surgió así como natural porque en realidad si nos ponemos a pensar Berghelinger aprende su método de las tribus Zulú después por supuesto lo conceptualiza con el psicoanálisis con el análisis transaccional y con todos los métodos ¿no? que le empieza a estudiar pero las tribus Zulú ¿de dónde lo aprenden? es algo que fueron desarrollando que fueron conectando ellos ¿no? con la honra a los ancestros y el contacto con sus antepasados así que podríamos decir que es parte de las habilidades que tenemos los seres humanos ¿no? de constelar de crear estos campos mórficos y bueno y realizar los movimientos sistémicos necesarios para ordenar ¿no? lo que haga falta vos fíjate que se trata de tomar conciencia de que nosotros de ser protagonistas de nuestras vidas porque nosotros creemos que somos protagonistas no somos muchas veces conscientes de las mochilas que traemos de generaciones y generaciones y no nos damos cuenta que somos actores de reparto ¿no? de que cargamos esas lealtades ciegas que responden a generaciones y generaciones que de una forma absolutamente inconsciente estamos respondiendo a mandatos y a esas lealtades entonces cuando nosotros constelamos desde un lugar de absoluta respeto disociándonos absolutamente de de los juicios decimos no los juzgo los honramos honro el camino que me trajo hasta acá yo la otra vez estaba pensando la otra vez yo estaba constelando a una persona que había nacido de un abuso es fuerte si nosotros no honramos el camino que lo trajo hasta acá estamos hasta deshonrando nuestra vida es muy fuerte lo que estoy diciendo entonces honro el camino que me trajo hasta acá lo cual no quiere decir que yo lo reproduzca no esto habla de la diferencia entre la buena conciencia del sistema y una conciencia superior que no juzga pero si yo en algún momento no no entro en disonancia en esto si yo no honro esa buena conciencia y dejo de juzgarla esto me puede generar enfermedades síntomas sí de hecho las esquizofrenias y otros trastornos psiquiátricos y otras enfermedades muchas veces son estos conflictos de lealtad donde tenemos en el mismo sistema víctima y victimario justamente en estos últimos meses semanas me encontré con dos sistemas familiares donde también hay descendencia con esquizofrenia y nos encontramos en el árbol bueno casos así gravísimos uno de un matricidio un hijo que mata una madre y una descendencia que sufre esquizofrenia y otro caso de un robo de un bebé y en el sistema de esta persona estaba la abuela teológica la madre de su madre que es la víctima a la que le robaron el hijo pero también está la abuela la ladrona o sea la victimaria pero que a la vez también es la que le dio amor la que aseguró la vida de su madre y a la que también dentro suyo honra entonces cuando se encuentran estas situaciones de ser concebido por un abuso o cuando hay incestos o cuando hay asesinatos cuando hay situaciones tan tan graves donde quedo dividida porque ambos son mis antepasados o violencia de género justamente si esto no se logra de alguna manera integrar esto puede traer muchas dificultades en la descendencia mucho dolor enfermedades crisis traumas bloqueos ancestros han vivido abusos guerras no han estado muchas veces no han tenido los recursos que tenemos nosotros han sido víctimas pero también han sido victimarios ¿no? entonces aquí quienes somos nosotros desde acá desde nuestra postura que muchas veces es mucho más cómoda con muchos más recursos a veces no a veces no para juzgar a esas situaciones tan dolorosas de tanto dolor que a veces cuando yo constelo y constelo al victimario al que al que atraviesa esa situación al abuso que a veces hasta el incesto pongo atrás a los padres y pongo al abuso y le pregunto si ese abuso porque trabajo con con vincores emocionales donde las mismas yo trabajo con constelaciones ciegas así que los que eligen no saben que están eligiendo ¿no? le pregunto al abusador si esto no pertenece a sus padres o si no viene de atrás y generalmente dice sí viene de atrás el mismo abusador había sido víctima de abusos y generalmente sí generalmente es un círculo ¿no? que en algún momento hay que cortar en algún momento hay que entonces ponemos el abuso atrás no importa de dónde vino pero cuando la víctima puede ver que eso viene de atrás puede entender puede entender y puede desde algún lugar liberar ese ese dolor y puede aceptarlo ¿sí? por acá preguntaban quién había sido tu maestra mi maestra ha sido Laura Lagos y recién comentaste que haces constelaciones ciegas ¿querés explicar a la gente la diferencia entre las constelaciones ciegas y las no ciegas? bueno cuando hacemos constelaciones ciegas significa que nadie sabe el tema que se va a constelar por ahí en la formación sobre todo cuando se hagan las constelaciones por Zoom sí se va a tener que trabajar el tema a constelar entre todos pero yo pero yo me las voy a ingeniar para que no se sepan los roles que van a cumplir las personas que se elijan yo generalmente lo que hago es me anoto en un papel quién es cada uno y no lo digo en voz alta exactamente porque yo no quiero que haya una influencia de que sepan qué rol va a cumplir cada uno o sea en una constelación ciega nadie sabe el tema que se constela nadie sabe qué rol cumple cada uno en los vincores o en los muñecos vamos a poner muñecos porque vincores es marca registrada pongámonos una R chiquita arriba nadie sabe cuando yo hago una constelación con muñecos nadie sabe qué está eligiendo qué vincor emocional representa lo que está eligiendo y sin embargo elige la abuela con el abuso por ejemplo y ya sabemos de dónde viene el abuso ¿sí? entonces no se sabe cuando hago un taller de constelaciones nadie sabe cuál es la temática ni nadie sabe qué rol va a cumplir el otro día vi una constelación porque también es muy importante el rol de la madre en el éxito del futuro de los hijos hijas entonces cuál es la disposición o la honra de los hijos respecto de los padres no sé por qué Hellinger hablaba directamente de la madre entonces ponía pero claro Hellinger no hacía constelaciones ciegas mi maestra me enseñó a hacer constelaciones ciegas y a mí me encantó lo de hacer constelaciones ciegas entonces eligió dijo ahora vamos a poner a ella que va a representar a Fulani ahora vamos a poner a una persona que va a representar el éxito en su profesión a ver cómo se mueven y ambos se movían pero no avanzaba ni la persona hacia el éxito ni el éxito hacia la persona bueno lo hizo sentar ahora vamos a poner a alguien que representa a la madre el movimiento era onular o sea no avanzaba de ninguna forma entonces Hellinger aclaraba como no avanza el éxito no avanza hacia la madre o sea en la medida que no haya un movimiento un acercamiento no va a haber un acercamiento hacia el éxito y se avanza lo vi el video el video que está en YouTube sí lo vi lo vi está en YouTube lo viste bueno así así se movía así se movía así exactamente de costado a mí me hubiera encantado Hellinger como hacía talleres para la gente les enseñaba la técnica entonces también eran muy hablados muy explicados porque también él estaba demostrando su método claro claro bueno yo lo hubiera hecho ciego no no pretendo superar a Hellinger por favor no nadie pretende hacerlo nadie pretende pero quiero decir que si esto uno lo hace de forma ciega tiene más impacto porque hubiera explicado después el significado se entiende ¿cómo se llama ese video? no sé ahora lo busco a ver si lo encuentro pero ¿ustedes ponen Berg Hellinger? sí el éxito y la madre o algo por el estilo sí me encantó hay varios videitos de Berg Hellinger el éxito Berg Hellinger ahí lo encuentran cerca del éxito Berg Hellinger o algo por el estilo no sé por qué habla con la madre y no con el padre pero bueno bueno sí Berg Hellinger hace estas distinciones yo en lo particular yo creo que responden a a la visión no sesgada de los roles estereotipados de género yo esas partes de la teoría de Berg Hellinger no las reproduzco porque no no creo en eso pero bueno este también no vamos a aconseguir a esto también es de otra generación sí sí además bueno cada persona hace su recorte porque no Berg Hellinger ha dicho millones de cosas no vamos a reproducir absolutamente todo cada uno hace el recorte cuando hace esas distinciones no las no las no las reproduzco porque también respondía al imaginario de lo que era una mujer una madre en esa época y hoy día los roles están cambiando entonces hoy día vemos también a mamá realizando ciertas tareas a papá realizando otras así que bueno acá están preguntando ¿se puede constelar a mi hija que tiene 18 años y sufre ataques de ansia y parálisis del sueño? tiene que ir a constelar tu hija o sea vos no podés constelar un tercero ¿sí? porque eso es ir en contra de la voluntad de la persona bueno que podés a lo sumo es sugerirle a tu hija es que le querés constelar y nada y bueno y que tu hija pida la constelación pero no constelamos no se constela a terceros ¿sí? a mí me resultaría súper violento que ven que me no sé enterarme de que de que me consteló mi marido me consteló no sé me parece que quizá con la autorización de la hija quizá con la autorización de la hija yo no lo haría yo no lo haría si es mayor de edad yo le diría bueno vení constelalo porque a ver salvo que qué sé yo no sé están en algún por algún motivo no pueda constelar porque no sé si tiene un trastorno de ansiedad y no se anima y ella autoriza a la madre por algún motivo extra de salud con la autorización por ejemplo yo hablaría yo con la hija y si es que la hija pero siempre es con la con la voluntad de la persona no podemos ir en contra de la voluntad de la persona hay que estudiar para constelar ya que Hellinger descubrió claro que sí sí por eso vamos a hacer una formación en constelaciones claramente sí hay que estudiar y bastante hay que estudiar mucho sí claro que sí dice tengo un adolescente de 13 muy rebelde y quiero que constele lo puede hacer él solo yo prefiero constelar las personas mayores de edad hay gente que constela niños a mí no no me gusta yo cuando tengo hay lo que se llama en psicología grupal el paciente designado que es la persona que hace síntomas en la familia ahí hay que ver qué pasa con los padres yo constelaría a los padres exactamente sí no a los niños sí 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 porque seguramente el niño está reproduciendo algún síntoma que tiene que ver con una cuestión familiar de los padres bien acá preguntan por el tema de los registros akashicos sí yo soy maestra de registros lo cual no quiere decir que sea obligatorio constelar con registros con los registros akashicos es conectar con la energía superior con maestros y días que más adelante si la gente quiere podamos abrir una formación de registros para los que quieran y accedan sobre todo si la directora de astrocastelaciones quiere podemos podríamos eventualmente pero esta formación va a ser de constelaciones familiares sin registros sin registros ahora si la persona sabe registros y se los quiere abrir se los puede abrir ¿no? y puede abrir los registros de campo seguramente perfecto buenísimo buenísima la aclaración bueno están preguntando cuando comienza empezamos este domingo sí me voy a fijar acá los orillas porque estamos con tantos cursos yo empecé tarot el domingo después Marian también empieza un curso el sábado así que ya les confirmo 10 horas argentina 15 horas de España 9 de Chile 8 de México y Colombia va a ser el tercer domingo de cada mes de octubre a marzo ¿está bien? sí bien perfecto buenísimo y vamos a tener dos clases extras que van a ser que van a ser dos constelaciones por Zoom sin cargo donde se les puede invitar gente de afuera para que constelen o sea van a tener dos talleres de constelaciones por Zoom exactamente incluidos seis clases para los que quieran asistir por supuesto y todo va a quedar grabado en la plataforma para los que no puedan asistir además de las clases que también van a quedar grabadas en la plataforma para los que no puedan estar en las clases esos talleres van a quedar grabados en la plataforma perfecto buenísimo bueno ya empezamos este domingo así que estamos terminando de inscribir a la gente que falta ¿sí? así que cualquier cosa nos escriben a info arroba tromostelaciones punto com o nos dejan por DM sus sus mails y Romy les va a responder acá están preguntando por la certificación ¿querés explicar? ¿algo rapidito? algo rapidito cuando se termine la formación podemos tener alguna clase breve para explicar y definir las distintas opciones para certificar pero básicamente la certificación va a consistir en distintas alternativas una de ellas va a ser un video de una constelación que van a tener que presentar sobre una constelación que le van a tener que hacer a un tercero que puede ser un contacto no muy directo de ustedes o de una persona que le vamos a poder presentar nosotros por vincores por ejemplo entonces ustedes nos van a enviar el video nosotros lo vamos a evaluar y en base a ello le vamos a a dar si es que están aptos si es que van a tener que hacer alguna modificación o presentar otro según los parámetros que han ido si es que han cumplido las expectativas ¿sí? si una aclaración claro una aclaración certificado se va a llevar todo el mundo ¿sí? este va a ser un certificado de aprobación de la cursada ¿sí? es como un examen donde ustedes van a aprobar la cursada pero de todas formas es optativo y es pago ¿sí? pero si ustedes no lo quieren realizar igual se llevan el certificado de asistencia se van a llevar todos los conocimientos para poder aplicar esta herramienta de forma profesional para poder tomar consultas para poder organizar talleres por Zoom y acá estaban preguntando una cosita más los precios ya los dije son 60 euros o dólares ¿sí? por mes y 6 o 6.500 pesos es aparte la certificación va a ser un módulo más sí ah y si requiere conocimientos no todo el mundo lo puede realizar ¿verdad? ¿certificación? no no menos que un susto sí requiere haber aprendido los 6 meses claro un par de conocimientos va a requerir puede incluir un cuestionario puede incluir ah vamos a pero el curso preguntan si requiere conocimientos previos vamos a tener dentro del curso el análisis de una película que van a tener que analizar que también lo podemos incorporar en la certificación un análisis más profundo o sea bueno va a ser fluido va a ser profundo o sea nos interesa y nos comprometamos nos comprometemos con que salgan de este este trabajo con con un estudio profundo y y como para tener también una salida laboral no solo profundizándolo a nivel teórico sino también teórico pero también práctico va a haber mucha práctica y también trabajo personal porque también van a poder constelar temas personales que se van a trabajar a nivel grupal así que bueno nada nos cuidamos a los que tengan dudas les mando un beso y nos vemos prontito bueno muchas gracias Laura un saludo gracias a todas y todos y nos vemos este domingo nos vemos hasta luego chao